¿Qué es la Asamblea Legislativa? Los linchamientos públicos, los linchamientos públicos a buenos y buenos funcionarios públicos. Y por ahí es donde quiero empezar. Hace un año, exactamente un año 25 días, que concluyó la investigación que se le hizo a la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente producto de una comisión especial que se conformó aquí en el Plenario Legislativo, a raíz de muchas denuncias que se hicieron y que transcurrieron a lo largo y ancho de este país, en boca de todos los medios de comunicación, y en fin, algo que nos preocupó mucho a los costarricenses. Yo debo decirle a los costarricenses que no participé de esa comisión, pero que sí he estado muy atento a los resultados de la investigación y a los resultados que se generaron en un informe de mayoría y en un informe de minoría emitido precisamente por los miembros que conformaron esa comisión. Hoy, hoy yo quiero decirles a los costarricenses que podemos estar tranquilos, que la Caja Costarricense del Seguro Social está siendo bien administrada, que tenemos una Presidenta Ejecutiva de lujo aquí en este país le debe y le debe rendir respeto y admiración por las cosas que la doctora Iliana Balmaceda ha logrado hacer. Si bien es cierto, es una institución que venía arrastrando muchísimos problemas que aún no están solucionados, hoy yo puedo decirles a los costarricenses que pueden, repito, tener tranquilidad, que la Caja se está manejando bien, que ciertamente están en un proceso de corrección de muchas cosas, repito, que sí no venían manejándose de la mejor manera. Pero realmente la información que se escribió, que se publicó en los medios sobre la situación de la problemática financiera y administrativa que venía arrastrando la Caja, no era tan profunda como aquí se denunció. No era que la Caja ya estaba prácticamente quebrada y así llamaban la atención y decían que se estaba administrando de una manera total y absolutamente irresponsable. No, señores, eso no es cierto. Repito, eso no es cierto. Y este diputado se dio a la tarea, no solo de leer los informes, sino también de ir a visitar a las autoridades de la Caja, de ir a reunirme con ellos, de sentarme con la Presidenta Ejecutiva para que ella y sus técnicos, sus asesores, me demostraran qué estaban haciendo. Y hoy por hoy, la Caja Costarricense del Seguro Social, repito, ha venido enmendando muchos de los problemas que la quejan. Y la quejan precisamente porque esta Asamblea Legislativa no le ha dado del todo los instrumentos necesarios para poder darle a la Caja leyes que le hagan un manejo más propicio y más acelerado para que pueda atender a esos miles y miles de costarricenses que requieren de una atención pronta y cumplida. Es cierto que no se han acabado las filas, pero están en proceso. Es cierto que faltan médicos por nombrar. Es cierto que los hospitales no funcionan de la mejor manera. Pero también es cierto, y eso hay que señalarlo, que los médicos, los profesionales, las enfermeras y todos los que trabajan en la Caja Costarricense del Seguro Social hacen un esfuerzo enorme por tratar de enmendar esos errores. Claro, todos quisiéramos que la atención fuera oportuna. Todos quisiéramos que las cosas se hagan casi que de inmediato porque son temas de salud, porque las enfermedades no pueden esperar. Y hay muchos, muchísimos médicos preocupados que hablan una y otra vez de los problemas que ellos tienen para poder atender de forma rápida y eficiente a muchos pacientes. Y eso se entiende. La seguridad social de un país, por más fina que sea, por más recursos que les den, no podrá nunca andar al 100%. Pero sí procuran llegarle a esa eficiencia que queremos los costarricenses. Yo sé que siempre se señalan en todas las investigaciones y los informes y los medios de prensa los errores que una institución tan grande como la Caja Costarricense del Seguro Social tiene. Yo sé que hay cientos de costarricenses disconformes por la atención que a veces se les ha brindado. Pero también sé que hay miles de miles de miles de costarricenses agradecidos con la seguridad social de este país porque aquí el Seguro Social atiende a pacientes que necesitan de una operación, por ejemplo, de corazón abierto y si se la fueran a hacer a una clínica privada, no hay dinero que alcance. Sin embargo, la Caja, con ese mecanismo solidario que fue creado con mucha visión, ha logrado atender pacientes, operarlos del corazón, atender cáncer, el cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que han venido presentándose, las enfermedades que han venido presentándose en los últimos años. Repito, no es la mejor institución, pero tampoco es la peor institución y los costarricenses tenemos que sentirnos orgullosos de tenerla y de tener funcionarios de la calidad que ha tenido la Caja Costarricense de Seguro Social. Por supuesto, hay algunos vivillos que se han aprovechado de las condiciones y han hecho de sus puestos una caja chica para engrosar sus bolsillos y eso no se vale. No se vale que en este informe, que aunque sea mayoría y que lo suscriben compañeros diputados de mi fracción, no se vale que linchen a personas, a entregados profesionales costarricenses que han ocupado cargos en la Junta Directiva y sin derecho a nada se les lincha y se les hace una recomendación para que se suspendan. Eso no se vale. No se vale que linchen a funcionarios que ocupan cargos importantes dentro de las direcciones de la Caja Costarricense de Seguro Social porque no hicieron una labor y no se vale porque las 20 o 30 buenas que han hecho no se señalan en ese informe. Yo, compañeros y compañeras y costarricenses, yo me quito el sombrero y haciendo uso de mi investidura como diputado, quiero felicitar a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la doctora Eliana Almacena, por ser tan valiente, por ser eficiente, por coger las cosas como si fueran hijas suyas y tratar de solucionar esos problemas. Solo la funcionaria de la talla de la doctora Eliana Almacena se ha animado a dar ese paso. Y repito, faltan muchas cosas por corregir en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero están en camino y la Caja está en buenas manos. La seguridad social de este país está en buenas manos y está siendo bien manejada. Ahora queda darle los instrumentos, repito, necesarios a las autoridades de la Caja mediante leyes que están en trámite en esta Asamblea Legislativa para que la Caja pueda seguir funcionando y mejore cada día más y los costarricenses en general nos sigamos sintiendo orgullosos de esa institución que tan importante es para todos y todas los costarricenses. Gracias, señor Presidente.